Pues no logró su objetivo, afortunadamente, sí presenta lesiones de gravedad y vamos a tener informes a mayor detalle en el transcurso del día. Este tipo de eventos desafortunadamente no es posible por su naturaleza que nosotros podamos prevenir, pero afortunadamente digo que la persona no logra su objetivo, que al parecer era quitarse la vida y se encuentre en estos momentos hospitalizada recibiendo la atención no necesaria y esperamos que se restablezca su salud.